Introvertida, curiosa y persistente. Llevo solo un mes y medio porque empecé igual a practicar y sigo. No tenía ni idea de cómo iba a ser porque es mi primer trabajo y creo que por algunos compañeros de la universidad que tenían otros ambientes y no esperaba que fuese tan bueno este ambiente. Estoy en dos equipos, el de soporte, que nos encargamos de resolver las incidencias de los usuarios y el equipo de desarrolladores que creamos nuevas funcionalidades en la plataforma y algunos errores también. Sigo evolucionando porque desde que llegué creo que vi que se hacía muchas cosas y pensaba que me iba a costar y luego al final poco a poco cada semana voy a perdiendo más. Creo que frescura, como que intento ayudar al equipo y no ahora mismo. Frescura, eso no ayuda con el equipo. Son muy cercanos, si tienes alguna duda les preguntan si te contestan si tiene tiempo, te explican bien, tienen paciencia. Son profesionales que las cosas que nos proponemos las resolvemos. Creo que cuando lo resolves algo siempre, o que te ha costado mucho trabajo y cuando conoces y ves que sale bien, eso. Pero en general no es como en el trabajo, cuando haces algo a saber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.